Así que la gente puede venir tranquilamente a disfrutar de los cursos y va a haber un servicio especial que va a ser seguramente hasta las 12, 12.30 o 0.30 de la noche para que la gente se pueda trasladar y pueda disfrutar de los cursos. Teniendo en cuenta que los cursos, las pasadas de los cursos, va a ser desde la rotonda del barrio Constitución, terminaría en la rotonda de la escuela comercial y pueden trasladarse unos metros más hasta la parada que está frente a una confitería, digamos, conocida acá en la ciudad de Palpalá. Pueden trasladarse hasta la parada y tomar el colectivo correspondiente, no va a haber ningún inconveniente.